hola como esta youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez bueno yo dije que iba a ser el vídeo del arsenal o sea hoy no sino que dije que iba a subir después del vídeo anterior el vídeo del arsenal pero bueno antes del vídeo me acaba de llegar otra arma gente gigante yo pensé que era más chica y bueno como ven acá está por los datos ahí está y bueno gente vamos a hacer el unboxing el review y la prueba de tiro esta es el arma del vídeo anterior que les dije la flinning esa la de exot la del otro arsenal y es la única arma que me voy a comprar del arsenal de bug attack porque si ustedes se fijan que ustedes ven hay muchas armas que tipo las armas son como repetidas son las mismas que el arsenal excel solo que bueno de otros colores y esas cosas y si hay unas distintas las distintas como mucho no me gustan así que esta es la única que me gustó y lo único que me sirve porque es compatible con otras con la otra con la regenerator que les dije el anterior vídeo y si no lo vieron vayan a verlo así que bueno gente vamos a hacer el unboxing ya hoy es 2 de julio no se dirán porque tengo las armas ahora bueno hoy es 2 de julio el 3 o sea mañana es mi cumpleaños ustedes van a estar viendo esto el día de mi cumpleaños así que hoy es mi cumpleaños porque ustedes lo van a estar viendo el 3 y la regenerator también era un regalo o sea las dos armas la regenerator y esta son dos regalos de cumpleaños antes vamos a hacer el unboxing y después el review así que bueno vamos gente ya estamos en la mesa para el unboxing y acá está la caja voy a traer el cuchillo y bueno gente acá como ven es bastante grande mira en mi mano comprado con la caja es de bueno de esta juguetería cebra no voy a dar vueltas tanto porque están los datos igual ya lo vieron en la bolsa así que bueno gente vamos a abrirlo gente otra cosa también compré el arma por esto de acá que ahora van a ver ustedes que es por si algo que a mucha conocida nunca lo había visto en un arma la rompí a no no esta es la única del arsenal de bujata que me gusta por eso la compré por eso la elegí bueno gente se las muestro más de cerca miren eso terrible caja bueno viene con estos dos como sería una especie de latas estos serían como los objetivos no eso sería como las de excel y después tenemos la de busca tag que hay dos tipos esto y como unos bichitos que se agarran que después les voy a mostrar por acá en la pantalla que la verdad que no sé muy bien cómo funcionan pero miren nunca tuve una bujata esta es de la del arsenal de bujata bueno ahí tenemos las balas como ahora son distintas el mismo el mismo cartucho que la regenerator y esto que es interesante ahora se los voy a mostrar igual creo que va a pilas y no tengo pilas pero ahora voy a ver qué onda así que bueno gente tengo una duda de no sé si abrirlas a estas o no porque tengo de repuesto pero creo que les voy a abrir y sobrarían dos así que si las voy a abrir porque acá son 10 entonces lo voy a abrir y bueno gente vamos a ver un poquito la caja de cómo ven esto el arma supongo que debe venir el arsenal de busca attack ahí está son poquitas como ven no son muchas de ahí vemos todas las cosas busca está las instrucciones y la verdad bueno gente lo que tengo para decir el arma es que me sorprendió la forma en la que dispara la verdad es que con él sin cartuchos muy es pero blandita y escuchan el ruido o sea se escucha que tiene potencia bueno obviamente como vieron tenemos cartuchos y no se lo voy a mostrar obviamente tengo otro más de estos y bueno la verdad es que me sorprendió el también la forma celda con la potencia con la que dispara es muy cómoda como y además tiene acá como que quisieron hacer un efecto de madera y les salió bien porque se siente como como la textura de la madera y bueno lo quisieron hacer como para una especie de ataque de bichos y la verdad es que le sale muy bien es muy práctica para tirar así rápido o sea tiras disparadas tiras disparadas tiras disparadas bueno como ven tiene detalles muy bonitos como esta especie de moco de bicho los colores los colores están buenos es una combinación rara de gris marrón y verde y naranja y bueno y el azul creo que también tiene bueno la mira está y el accesorio que viene que estoy atrás la verdad es que es muy bueno también esto es un pedal o lo pones en el piso de enganchas así nomás y ya vuela no me conviene mucho tirarla en mi pieza porque está lleno de cosas la verdad es que la recomiendo si alguien le gusta si alguien quiere empezar en esto de las hermanas les recomiendo la así que bueno gente se les recomiendo un montón viene con un montón de cosas viene bastante completa viene con las balas bueno el arma que está muy bonito está muy bien el cargador y encima te trae esto que ninguna otra arma la tiene o sea es la única arma que lo tiene de hecho la única de todo el arsenal de todas las armas que hay es la única arma que tiene esto y también por eso la compré por esto y por el arma que me interesaba un montón y además que el cartucho me servía o sea esta arma me re me re convenía y así que bueno vamos a decir con la prueba de tiro bueno gente ya preparé las latas esta vez lo voy a hacer distinto lo voy a hacer con 4 y acá tengo el arma así que bueno vamos a empezar bueno espero que les haya gustado el vídeo y el arma esta que está muy buena que la verdad que se les recomiendo si van a empezar o si quieren comprar otra bueno les recomiendo esta no está tan cara o sea está bastante bastante más barata que la regenerator pero bueno va a depender de uno si uno si la quiere y la verdad que está muy buena se las recomiendo así que bueno gente no voy a darle like suscribirse y en el próximo vídeo les voy a traer mi arsenal completo todo lo que tengo todo desde armas de no sé de exod hasta las del chino así que bueno gente no voy a darle like suscribirse y nos vemos hasta la próxima chao